Música Aquí estamos con Jesús, entrenador del Renato Juez. Bueno, venía el tercer clasificado, era un partido muy difícil, se os pone muy complicado con esa primera jugada del primer gol de ellos y al final remolque, sabéis controlar el partido pese a que iba a ir 0-1, conseguís el gol de Mario, otra de Mario, mete Robert ese golazo y al final una segunda parte muy trabajada con balón que nos han hecho casi peligro. Sí, la verdad es que nos hemos encontrado el primer gol muy pronto, creo que es la primera jugada del partido, un saque de centro que sabíamos que ellos volcaban el balón largo sobre su carril izquierdo, un saque de banda, nos lo han metido, barrios rechaces y nos hemos encontrado el 0-1. Bueno, creo que no le ha afectado al equipo, que eso es súper importante, nos hemos hecho con el control y con el dominio del juego, hemos hecho una primera parte creo que muy buena y muy trabajada con balón, hemos conseguido el empate que siempre el gol te da aire y confianza en seguir haciendo lo que estás haciendo. Robert se ha sacado el golazo que es espectacular y la segunda parte es verdad que nos han achuchado más, más arriba, han acumulado más futbolistas en su fase ofensiva y nos ha costado un poquito más tener ese dominio. Cierto que tampoco nos han generado un peligro excesivo sobre todo la segunda parte, mucho balón largo que a lo mejor lo hemos dominado bien, pero bueno al final nos vamos a quedar con los tres puntos que son importantes. Le preguntaba y hablaba con Robert, con Fábregas, que solo habéis cedido dos puntos y en un partido en el que le decía él en el día que no quería Mario meter gol, que no pudo meter gol, al final como le decía Fábregas, venir o que le visite a un equipo del Real Anjuez al final es tener, aparte de respeto, tener miedo porque estáis sacando los partidos pese a que se os ponen complicados desde el principio. Sí, bueno al final lo de los puntos pues es verdad que bueno el día de los Llévenes creo que hicimos muchas cosas bien para sacar los tres puntos y no entró el balón, pero bueno para otras ocasiones como el día de la Fortuna que estuvimos bastante más espesos y sacamos los tres puntos, al final se trata de por activa o por pasiva ir sacando puntos, ir a campos difíciles y ir sacando puntos y en casa pues hacernos muy fuertes y seguir sacando puntos, la verdad es que lo que están haciendo los chicos es un meritazo espectacular. Son ocho jornadas, siete victorias, un empate, yo no sé si habrás tenido, sé que has entrenado en categorías inferiores y demás, no sé si has tenido arranque de liga así. Nunca, 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 o sea recuerdo a lo mejor pues con los chupetines ¿no? cuando yo tenía 16 años que ya estaba entrenando, recuerdo a lo mejor pues eso con los niños pues ganar ahí una serie de partidos pues porque bueno, pero es verdad que a nivel ya más profesional o semiprofesional nunca he tenido un arranque así y lo estoy disfrutando muchísimo. Hablaba con Víctor y me decía hace, no sé si me decía en la 96, 95 fue el mejor arranque del Real Anjuez con 12 partidos sin perder, lleváis 8, quedan 4, es verdad que está muy lejos todavía pero el arranque que está haciendo el Real Anjuez es para que la gente que viene aquí a Las Olivas en este caso cuando le toquen el deleite esté disfrutando y esté disfrutando mucho. Sí, de hecho bueno, hoy has podido ver la grada, se lo decía antes de empezar a los chicos, digo yo no recuerdo ver la grada tan llena ¿no? la verdad es que había muchísima gente, un ambientazo y bueno pues intentaremos seguir prolongando la racha lo máximo que se pueda, que no será fácil y que llegará en algún momento donde tengamos que perder ¿no? porque al final tienes que perder algún partido ¿no? pero bueno, todo lo que sea ir alargándola, seguir posicionándonos y seguir sacando puntos sobre todo al tercero pues es el objetivo ahora mismo. La última míster, partido difícil la semana que viene en un campo muy complicado como es el Arcas frente al Fepe, Getafe, va a ser un partido muy complicado, va a ser un partido que a lo mejor no podéis a lo mejor desplegar el fútbol que estáis viniendo, que estáis haciendo en estos últimos partidos pero al final me imagino que el trabajo tuyo y José esta semana va a ser intentar amoldarlo a una situación como el partido de allí pero intentar demostrar que el Aranjuez juega en cualquier campo que sea. Sí, ahora bueno, ahora tenemos de momento hoy disfrutar la victoria ¿no? y a partir de mañana pues ya nos ponemos cuerpo técnico a desengranar ¿no? al rival, ver dónde les podemos hacer daño, dónde pueden generar espacios, no sé pues un poco darle toda la información que podamos a los chicos y por dónde vamos a llevar el ritmo o intentar llevar el ritmo de juego y sabemos que el equipo de Paco pues es un equipo muy trabajador sobre todo en su campo es muy difícil hacerles daño pero bueno vamos con la moral por las las nubes y con los pies en el suelo y eso al final el Aranjuez también tenemos que apretar allí. Ya la última es una cosa que digo yo, que digo a los espectadores, tengo claro que lo has dicho para quedar bien pero yo sé que José y tú los domingos terminan el partido y disfrutáis yo creo de aquí a casa, luego ya estáis escribiendo y poquito más porque no disfrutáis, no saboreáis casi porque ya es trabajo trabajo la semana que viene. Sí, la verdad es que bueno tenemos un grupo ahí de cuerpo técnico y tanto José, Mora, Héctor, Katia, la verdad es que todo el mundo, todos los que somos partícipes empezamos a desengrasar al rival, a verles, a hablar de futbolistas ¿no? que al final todos conocemos la categoría y a partir de, es verdad que a partir de ya pues empezamos a hablar un poco, cuidado con esto, cuidado con lo otro, pero bueno al final son detalles importantes pero que nosotros lo hacemos disfrutándolo. Muchas gracias Mister, que siga la racha y a disfrutar del domingo por lo menos un poquito. Muchas gracias a vosotros.